Hola, mi nombre es Óscar Valetaro y desde hace unas semanas hemos ido difundiendo sobre Cosas Buenas Suceden, una iniciativa de Incafarma que engloba nuestros programas de valor compartido. Alineados a nuestro propósito de brindar acceso a salud y bienestar a todos los peruanos, buscamos contribuir con el cierre de brechas educativas y de salud, impulsando también a más organizaciones de ayuda social, como por ejemplo la Asociación de las Bienaventuranzas. Estamos en la Casa Hogar con el fundador de la asociación, el Padre Omar Sánchez. Bienvenido, Padre. Cuéntenos cómo comienza su misión. Yo vengo acá a Tablada hace 14 años y uno de los principales problemas de Tablada es el problema de las drogas. El proyecto original era poner un centro de rehabilitación, pero Dios tenía un proyecto diferente para nosotros y nos hizo el primer regalo un adulto como de 38 años que recogimos de la basura en su llana con discapacidad severa, retardo mental, parálisis de medio cuerpo y epilepsia. Y él fue el que nos indicó el camino y ahora después de 14 años tenemos 300 residentes entre niños, niñas, adolescentes, adultos y adultos mayores. Así que la fundación es de Dios. ¿Hacia dónde ves el camino de la asociación? ¿Qué ruta están tomando? Creo que es el momento de arrancar y de trabajar el tema de emprendimientos sociales. Creo que los emprendimientos sociales son una buena opción para ayudar a muchos chicos con discapacidad, aprender un oficio, a sentirse útiles para la sociedad, incluso a ser independientes los que puedan serlo y también abrir las puertas a jóvenes de la zona o de cualquier parte del Perú realmente que quieran ser parte de estos proyectos. Entendemos que hay una panadería, una pastelería Belén. El 6 de mayo hemos hecho la bendición de la panadería Belén, gracias a la ayuda de mucha gente, entre ellos Incafar, Main Retail, que está con nosotros sumándose a este proyecto. Es un proyecto que ha comenzado con el pie derecho. Está funcionando, está abierta al público, está atendiendo, la gente está respondiendo. Además de ser un proyecto productivo, es un proyecto educativo, de formación de jóvenes. Y tenemos muchos sueños. La idea es abrir 25 panaderías más. Has tocado un tema muy importante, que son las alianzas entre la empresa privada, la sociedad civil, las organizaciones, las ONGs y el Estado. Creemos que estas articulaciones y estas alianzas y convenios son necesarias para cerrar brechas y generar desarrollo. Realmente la pandemia ha demostrado que la unión de la empresa privada, la iglesia, la sociedad organizada, el Estado, unidos, podemos hacer grandes cosas. La pandemia ha sido una demostración que la empresa privada se ha comprometido con el Perú. El Papa Francisco nos dejó una frase en la visita que hizo, dijo, no dejen que les roben la esperanza. Creo que emprendimientos sociales respaldados por la empresa privada permiten que los jóvenes vuelvan a tener esperanza de un futuro mejor. Gracias Padre, y qué interesante lo que nos mencionas. Creo que en la conversación rescato dos puntos muy importantes. Uno es el emprendimiento social como un vehículo para realmente generar un desarrollo sostenible. Y por otro lado, creo que resalto la importancia de las alianzas entre la empresa privada, el Estado, las organizaciones sociales e incluso la sociedad civil para justamente cerrar brechas y generar el desarrollo que realmente necesitamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!